Yamila y Estefany Yamila Yamila y Estefany Pregunta, mi querido Miki Pregunta Manos atrás, por favor, ambas Yamila, mano atrás Estefany, más atracito la mano Para no tener ningún tipo de problema Nacionalidad Encelia Cruz Uy ¿Vemos la repetición? ¿No está claro? ¿Podemos ver la repetición? ¿Quién toma primero la soguilla De la campanilla? Yamila Perfecto Nacionalidad de Celia Cruz Cubana Respuesta correcta Cortazo Va, Yamila Sola Yamila, sola Vamos 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 Bailecito de toda la vida Puede ser un punto para el equipo verde Y Tortazo Estefany No, Estefany Estefany No veo No veo nada Me he quitado el plato Realmente ¿Por qué te vamos a creer Que no veo nada A la hora de tirar el Las cosas a mi son ¿Y por qué cuando te he dicho Estefany Venga, has venido directamente Donde soy yo? ¿Perdón? ¿Por qué cuando he dicho Estefany Has venido directamente al micro? ¿No está? Obviamente te escucho con este lado O sea, ya El plato que le has tirado tú a Yamila No te diste cuenta Ya me he quitado también Ya, según tú no te diste cuenta Ok Yamila Me dolió a mí Me hizo Me hizo Me hizo Me hizo una yaguita aquí Acá la repetición No duele más que te metas a mi mamá No, no, no 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 Y Yamila Siguiente pareja